Completamos el horóscopo. Libra. Por fin, después de las 20 horas, nos liberamos de saludar. Y puede haber un hermoso reencuentro, y también puede haber una reunión donde se dilucidan proyectos. Escorpio. La noche es un poco tensa, ¿no? No hay que tocar temas así, candentes. Les recomendaría también pensar un poco en un proyecto que puede estar equivocado. Sagitario. Es un día lindo. Ustedes con la luna en acuario que entrará a las 20 de la noche, se sentirán de pronto liberados, como ¡ay! Un gran piso que se nos cayó. Capricornio. Tienen toda la tarde todavía, pero la noche es muy linda, como ustedes de pronto se sienten dueños de la situación, sobre todo si se trata de un problema que dilucidar. Acuario. Qué bien. Entra la luna en acuario a las 20 horas, ¡ay! Qué bárbaro. Si realmente hubo un problema entre la pareja, familia, socios, momento oportuno de dilucidar. Piscis. Esta firmeza dura, pero la noche podrían tambalear un poquitito. Si tienen algo que tomar decisión o realizar una compra, háganlo más bien por la tarde temprano. Disfrute con Vinos Marolio, la tradición de una marca.